¿Cue estudia la hija de Pamela L. Pes, esposa de Cristian Cueva? Fabiana es la primognita de la Ana, esposa del futbolista, y en la actualidad tiene 19 aos. Poco se sabe de ella o de su madre, ya que mantiene en su vida lo mismo bajo perfil posible. Sin embargo, en sus redes public, su ilusión de convertirse en cantante, pues en el A.O. 2019, poco antes de la pandemia, hizo evidente su inters por hacer su carrera profesional en el mundo de la MSICA. Fabiana, la primognita de Pamela L. Pes, sorprende a sus seguidores tras revelar su viaje al extranjero para continuar sus estudios. Aquel sorpresivo viaje fue revelado por Pamela L. Pes que publicó una conmovedora despedida con su hija. ¿Te cuopinas, Semeo? ¿Crees que la hija de Pamela tome el conflicto con Cristian Cueva?